Esto es Arrancando la Mañana. En este país, expresentador de la sección Nada Más con el Testigo con el señor Héctor Marcano en Meganoche. Yo fui el que empecé esa sección y hay veces que tengo que decir nada más con el testigo. Hoy es uno de esos días donde tenemos varios casos legales en esta sección. Es un viernes de cara a un fin de semana donde le voy a presentar algunas noticias que tienen que ver con noticias del país. Claro está, pero también con cuestiones legales. Así que para el oído. Suba el volumen, dele like, dele share y suscríbase, suscríbase aquí a mi canal, suscríbase a mi canal para que esté pendiente a todo lo que pasa con las principales noticias. ¿Qué le parece si les echamos de inmediato un vistazo a las principales primeras planas del país que, como yo digo, siempre se quedan muy cortas o sencillamente pues dejan mucho que desear? Auguran caos económicos para Puerto Rico. No se asuste, no se asuste. El Senado va a firmar, va a firmar el proyecto 1003. El Senado va a evitar ese tranque el martes de la semana que viene. Pero ahora le meten presión a Puerto Rico y llevan una semana y media, si no es que dos, con este son sonete, con este son sonete de la Junta. Entonces, mientras le ponen eso en primera plana a usted ahí, nos pasan gato por liebre, nos esconden las verdaderas noticias de este país. Primera hora, ultimátum de la Junta a la legislatura. Pues, Nathalie Yarezco y su gente le dieron pan pan a los senadores y le dijeron, mira, no se vale el tranque. Entonces, tienes que ponerte para tu número y firmar la ley, como si doña Nathalie pudiera darle órdenes aquí a los legisladores de este país. Eso es lo que pasa. Pero ahorita yo le digo cuáles son las verdaderas noticias, porque estas no son. Mire esto. Sin los votos, el proyecto sobre la deuda. Eso los tres periódicos nos tienen en ese vuelve de DN. Rosselló pide presionar por la estadidad. Esa noticia está ahí, como casi, casi opaca, bluer. Rosselló pide presionar por la estadidad. Y esta otra en Metro. Departamento de Educación incluirá la perspectiva de género en revisión curricular. Esta es una noticia a la que tenemos que estar bien, bien pendiente. ¿Ok? Bueno, el FBI también confirma el hallazgo de restos humanos correspondientes al novio de Gaby Petito. Esta única ex influencer que alegadamente fue asesinada a manos de su novio. ¿Qué le parece, si vamos ahora, a lo que verdaderamente son las noticias que tienen que estar en primera plana? Y si yo les digo lo que nadie les va a decir. Se está hablando de esta primera noticia que rompió ayer cuando la fiscalía, en el caso de Jensen Medina, acusado del asesinato de doña Arelis Mercado. Mercado. Jensen Medina, ayer se acabó la parte de la fiscalía. Esta primera parte donde la fiscalía presentó la prueba en un muy buen orden. Sí tuvieron algunos tropiezos con citar a algunos testigos, pero la verdad es que la fiscalía, el orden de la prueba, la manera con que se presentó la prueba, no cabe la menor duda que hizo un gran trabajo. Ahora le toca a la defensa, a los Gordons, la defensa de don Jensen Medina. Y yo le voy a decir aquí ya mismito quiénes son, no el ex novio de Arelis, todos los testigos que va a presentar, y eso es lo que no le ha dicho a nadie, y qué van a decir todos los testigos que va a presentar los Gordons. Pero primero vamos a hacer un resumen de esa noticia que me parece importantísima. Mire esto. Jensen Medina Cardona urgió al tribunal que ordenara al ex novio de Arelis a ser testigo en el juicio, y la juez ciertamente en la tarde se lo concedió. ¿Qué pasó aquí? Le voy a enseñar, también en pantalla, la urgente moción sobre citación de testigo, y ahí los Gordons le citaron a la juez el artículo 2, sección 11 de la Constitución, que en síntesis lo que dice es que usted tiene derecho a cariarse con los testigos y que el Estado tiene que citarlos. Y eso está resuelto por el Tribunal Supremo. Mire, una movida de último minuto, Jensen Medina, acusado de asesinar en medio de un confuso incidente, Doña Arelis Mercado, en hechos ocurridos en el 2019, solicitaron que se cite urgentemente la comparecencia del ex novio de la víctima, Josué Figueroa García. El tribunal lo ordenó, el tribunal lo ordenó ayer como eso de las cinco y media de la tarde. Este juicio va a continuar el 25 de octubre, es decir, este lunes. Queda pendiente que el Tribunal Supremo, no se olvide, prohibido olvidar, resuelva una controversia pendiente luego de que la defensa presentara una moción solicitando un nuevo juicio, ¿verdad? Que se anulara este, un nuevo juicio, que son un cazadao en este país, mientras esté en proceso. La defensa ha pedido un nuevo juicio porque se les ocultó prueba exculpatoria. Yo les voy a decir ahora, yo les voy a decir ahora, ¿quiénes son los testigos que va a citar Los Gordons? ¿Qué le parece si lo vemos, esa última parte que usted no ha visto en ningún sitio y que es la más importante? ¿Quiénes son los testigos que faltan por declarar aquí? Vamos a verlo. Encuentos al caballero Laini Rivera Sintrón. Sí, juez, hemos hablado con los compañeros y la compañera del Ministerio Público y hemos llegado a una estipulación del testimonio que declararía el señor Rivera Sintrón. El testimonio consistiría en que el señor Rivera Sintrón es la persona que por años le ha dado mantenimiento al sistema de videovigilancias al interior de Villa Marina, honorable juez, y que habiendo dado servicios de mantenimiento al sistema de videovigilancias de Villa Marina, el día 11 de septiembre del 2019, a solicitud del Ministerio Público, el señor Freddy Nieves, que ya declaró aquí en sala, el administrador de la... ¿Perdóneme? Wilfredo Nieves. Wilfredo Freddy Nieves, honorable juez. Le llamó para que fuera a sustraer el NBR, que hoy está en las manos del Instituto de Ciencias Forense, y que fue el que grabó el sistema digital, digital, de las cámaras de seguridad que estaban conectadas de ese sistema digital a ese sistema NBR. Y que, después de haber sido sustraído, él acompañó al señor Wilfredo Nieves a la Fiscalía de Fajardo y entregó al señor Freddy Nieves en compañía del señor Rivera Sintrón el NBR, el cual fue ocupado por la Fiscalía de Fajardo, ese mismo día 11 de septiembre del 2019, mediante el cual se entregó un recibo, no al señor Rivera Sintrón, sino al señor Wilfredo Nieves, honorable juez, que fue el recibo que prometo de haber sido traído en parte del descubrimiento de pruebas. Escuchen eso. El 15 de junio del 2021, en horas de la tarde, por la dictadura fiscal Aymar Fría. Y eso es lo que están planteando ante el Supremo. Eso es lo que están planteando. El señor Wilfredo está en posición de acertar esa esticulación de que eso sería lo que declararía el testigo y el contenido de esos testimonios. Siendo así que se va a constar que la esticulación y lo que declararía el consejero de ser que se declara. Ese testigo viene el lunes. Entonces, el próximo testigo sería el señor Edgar J. Tirado Pérez, que es el perito nuestro, que se sentaría a declarar, señoría, si no los permite, el próximo lunes en la mañana estaría aquí con nosotros y estaría pidiendo su testimonio para el récord y para su señoría, honorable juez. Nosotros le entregamos en la mañana de hoy a los compañeros, ellos hicieron asentar en récord, de que habían recibido copia del informe pericial rendido por nuestro perito, honorable juez. Así es, juez. El compañero, dirigentemente, en las horas de la mañana, le entregó al fiscal Perea el informe que suscribe, el perito que hace referencia, pues ciertamente vendría entonces el lunes, ¿verdad, compañero? Así es. Ahí hay tres testigos, tres testigos. Y el cuarto testigo es el exnovio de Arelis. Esos son los testigos más importantes. El primero de ellos es el del DVR, el que sustrajo las imágenes del Digital Video Recorder, que son los que están agregando los Gordon, que era una mejor evidencia, que nunca la fiscalía se las dio, que viola el debido proceso de ley y según los Gordon, es prueba exculpatoria. Eso está en el Supremo todavía. No se ha resuelto. El Tribunal de Primera Instancia, la juez le dijo no al lugar. Si acaso, eso es prueba inculpatoria. El Tribunal Apelativo coincidió con la juez de instancia, con la juez Gema González, y ellos fueron al Tribunal Supremo. Eso no se ha resuelto. Podría bajar en cualquier momento. Yo soy de opinión que se va a acabar el juicio, que el Supremo va a dejar que discurra y que en algún momento va a resolver eso. Otra noticia importante. ¿Se acuerdan que les estaba hablando de que ayer, ayer jueves, de que Rosselló llegaba, de que fue un error del Partido Popular, de que lo volvía más fuerte? ¿Se acuerdan de eso? Y les dije que capaz que Rosselló entraba como el papá, con música de fanfarria de Rocky. Si usted no se acuerda o no pudo ver el programa ayer, déjeme poner el pietaje de ayer para que vea cómo la pegamos aquí. Mire estos breves segundos de lo que pasó ayer aquí en Arrancando la Mañana. Buscamos a otro sitio. Revivieron un muerto. Lo revivieron. Como Lázaro. De hecho, se debe llamar Ricardo Lázaro Rosselló. Sí, porque lo revivieron. Y ahora va a quedar como Rocky. ¿Sabe Dios si hay una escalinata? Y va a sonar la marcha de Rocky, como hacía el padre de él, que era un gobernador bien, que le gustaba la fanfarria y todas estas cosas. Así que me imagino a Ricardo Rosselló subiendo por las escaleras y parampam, parampam. O sea, qué necesidad había de esto. Eso lo dijimos ayer aquí. Hasta la musiquita y todo. ¿Quiere ver cómo las pegamos? Vamos a ver lo que pasó ayer en Mayamón. Saludando a otros de los manifestantes, personas, seguidores que están desde temprano aquí esperándose. Nuestro siempre gobernador Ricardo Rosselló. ¡Acompañado de su esposa, la ex primera dama, Beatriz Rosselló, quien a duras penas también se mueve entre la multitud que se les abalanza en la euforia para poder saludarlo, al menos tenerlo cerca. La policía está también moviendo a los medios para que puedan ubicarse en otro lugar. Y llega la tarifa improvisada aquí el ex gobernador Rosselló. ¡Acompañado de su esposa, la fuerza del pueblo! ¡Aventura Caribe! ¡Aventura Caribe! ¡Aventura Caribe! ¡Aventura Caribe! ¡Aventura Caribe! ¡Aventura Caribe! ¿Usted sabe algo? ¿Oyó la música? Se los dije. Se los dije. Y les dije que habían revivido un muerto. ¿Se acuerdan? No solamente yo predije la música. Dije que este señor venía para quedarse. No importa lo que digan, él mismo lo dijo con su boca de comer. Dijo, mire, yo estoy aquí, ya yo regresé, mírelo aquí. ¡Ya regresé! ¡Estoy aquí! ¡Estoy con ustedes! ¡Aventura Caribe! Lo hizo el Partido Popular. Si le cabe duda, mírelo de nuevo. ¡Ya regresé! ¡Estoy aquí! ¡Ya estoy con ustedes! Ese caballero lo revivió Kevin Maldonado. Prohibido olvidar, mi gente. Prohibido olvidar. Bueno, vamos a ver la verdadera noticia de hoy viernes que usted no va a ver en ningún periódico del país y que me parece a mí importantísima. Mire esto. Estados Unidos, y cuando dice Estados Unidos dice Puerto Rico. Mire la noticia bien. Estados Unidos presenta plan para vacunar a menores de 5 a 11 años contra el COVID-19. Se espera que la FDA y el Center for Disease Control, el CDC, autoricen la administración la administración de la vacuna de Pfizer a este grupo de edad en la próxima semana. Es decir, que vienen por nuestros hijos. Niños de 5 a 11 años. esa es la verdadera noticia aquí. Mientras se espera por la decisión de la Administración Federal de Drogas y Alimentos sobre la vacuna del COVID-19 para menores de 5 años a 11 años, la Casa Blanca ayer dio a conocer sus planes para inocular, es decir, para vacunar a la población de los niños de 5 a 11 años. Mire esto, ahí está Legritas Negras. Cuando esto ocurra, los menores de 5 a 11 años van a poder vacunarse en consultorios médicos, en farmacias, incluso en la escuela. Anótelo, en la escuela, anunció la administración de Joe Biden. Mire esto, otra noticia relacionada que usted tampoco va a ver. Se reunirán del 2 al 3 de noviembre para la aprobación porque ellos dicen en lo marqué en amarillo que hay 28 millones de niños que pronto van a ser elegibles para la vacuna. Usted sabe cuántos pediatras hay. Mire ese último en tercer párrafo. 25 mil pediatras y proveedores de atención primaria se han inscrito para administrar la vacuna contra el coronavirus a los menores, a los menores de 5 a 11 años. Otra noticia que tampoco va a haber en primera plana. Panel del CDC ya aprobó o por lo menos está endosando una dosis de refuerzos de las tres vacunas contra el COVID-19. Y usted puede decir, eso yo lo veo todos los días en las noticias. No, 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 no. Mire lo que marqué en amarillo aquí para que usted aprenda que la noticia está dentro de las noticias. Millones, billones de estadounidenses están más cerca cada día de recibir un refuerzo, o sea, la tercera vacuna contra el COVID-19 ya que influyentes asesores del gobierno respaldaron ayer jueves la dosis adicional de las tres vacunas. Ahora bien, mire el segundo párrafo, mírelo bien. Lo voy a dejar ahí un segundito para que usted lo lea. Lo vio, dice, y en un cambio más grande el panel abrió una opción para mezclar y combinar. Lea bien de nuevo. Para mezclar y combinar ¿qué permitirá? una vacuna diferente para la dosis adicional de la que recibieron las personas de la primera vez. Es decir, es decir, que ahora van a mezclar si usted recibió Moderna, date el shot de Pfizer. Si tú recibiste el Pfizer, date el shot de Moderna. Que no les importa. Como ustedes saben, aquí hay unas formulaciones químicas, aquí hay unas cuestiones sobre componentes diversos que cada farmacéutica ha hecho. ¿Cómo si usted se puso Pfizer primero? Ahora, el gobierno dice, me importa, date la de Moderna. Y si te pusiste Moderna, ah, date la de Pfizer. a mí, que no soy médico, no tengo nada que ver con la medicina, no me crea nada respecto a esto. Usted lea la noticia. A mí no me gusta. Y tengo derecho a que no me guste. Bueno, noticias aquí para los que están campeando por su respeto y tienen un montón de empleados y les pagan por servicios profesionales. Federales intervinieron con una empresa de estas de guardias de seguridad que pagaba por servicios profesionales a todos sus empleados. Pues, ¿qué hacían? Bueno, fácil, los ponían a trabajar horas extras y les decían, no, 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 yo te pago lo que te pago. Yo acordé contigo que te pagaba 800 dólares quincenales por servicios profesionales. Tú, tú no tienes derecho a horas extras. Pues, ¿sabe qué? Los federales, el gobierno federal impuso multas y recuperó en una investigación de la División de Horaes y Salarios del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, castigó a la empresa Advanced Investigation Group en Bayamón, Advanced Investigation Group porque no le quería pagar horas extras y la excusa era, no, chacho, si tú eres servicios profesionales. Recuperaron, ya van, por 106,279 que tienen que pagarle a la gente que hizo esas horas extras. Bueno, si usted tiene Netflix, le invito para que este fin de semana vea la historia de uno de los abusadores más grandes para que aprenda. Hace unas semanas aquí yo les dije que hay que saber dónde están nuestros niños y nuestros adolescentes. Esta es la historia de Gage Lane Maxwell que era la ayudante de uno de los abusadores más grandes, uno de los tipos con una fortuna más grande de Estados Unidos que tenía mansiones en diferentes sitios. Se llama Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein tiene un documental de cuatro capítulos que tiene que verlos en Netflix. Pues esta señora va para juicio ahora, él no porque él se suicidó. Él se suicidó en el 2019 en su celda. Uno de los millonarios asquerosamente millonario tenía un esquema de mandar a las niñas, o sea, él mandaba a esta señora a Gage Lane Maxwell a que le buscara niñas para que le dieran masajes en su casa y luego la forzaba a tener sexo con él. Entonces cuando la niña se iba le daba dos o trescientos dólares por el masaje y le decía que la próxima vez no viniera sola, que trajera a una amiga y le daba doscientos dólares adicionales. Ciertamente este señor pues se hicieron varias investigaciones, estuvo siendo investigado durante años y fue detenido en el 2019, se suicidó en su celda en una prisión de Manhattan. Que yo les he venido diciendo aquí que hay que estar pendiente a dónde van nuestros hijos adolescentes y qué están haciendo nuestros hijos adolescentes. Hoy tengo dos mensajes para terminar, dos mensajes y con esto termino que sé que el programa se ha hecho un poquito largo. Vamos a a terminar con este primero, jamás seas un prisionero de tu pasado. Fue una lección, tu pasado fue una lección, no fue una condena perpetua. Si tú te estás culpando por lo que pasó por el pasado y te vas a quedar ahí, no te mueves adelante, lo vas a convertir en una cadena perpetua. Por eso es que este pensamiento dice jamás seas un prisionero de tu pasado. Fue una lección, no una condena perpetua. Y el segundo pensamiento que vi tiene mucho que ver con una noticia que no les presenté pero que está aquí sobre los cabilderos sobre la estadidad. Esa tiene que ver mucho con, verdad, no importa el partido que usted milite y pertenezca, no importa lo que usted haga, eso tiene que ver con usted. Usted puede ser popular, PNP, independentista, Victoria Ciudadana, Grupo Proyecto Vignidad, eso está muy bien, usted es del que usted quiera ser. Pero nunca se le olvide su identidad, nunca se le olvide que usted nació aquí, el que ha tenido el privilegio de nacer aquí y de ser un jíbaro, un jíbaro y a orgullo. Y ahora que viene el fin de semana me compartieron algo que yo jamás, jamás, pero mire, jamás, jamás, de los jamases pensé compartirlo en este canal. Pero ahora que viene el fin de semana y que yo le digo que usted puede ser del partido que sea, eso a mí no me, no me importa. Y puede luchar por la estabilidad, la independencia, el Estado Libre Asociado, se lo aplaudo. Pero si usted nació aquí y está de cara al fin de semana y viene el frito navideño, les voy a poner algo que me compartieron que yo jamás pensé que iba a poner aquí, pero que lo quiero compartir con ustedes porque lo encontré muy bonito. Vamos a escuchar a este caballero que hace orgullo boricua, orgullo puertorriqueño. Porque yo soy un jíbaro y entonces tú no eres jíbaro, eventualmente no eres jíbaro, porque tú no has probado el sancocho ni te acostaba en la maca, nunca has mudado una vaca ni tampoco la ordeñado, nunca has probado el melado ni te has bañado en el río, nunca has tenido amoríos con una jíbar hermosa, ni has bebido agua de la poza cuando vas a delatar y no has sembrado el café con un pico de una pala, no has sacado un llame del monte ni te has dado vuelta a un lechón ni te has empinado una fría después de un palo de ron, no has cantado un aguinaldo, ni has bailado una mazurka ni en un velorio en la aurora, has formado ni te has bebido las lágrimas un sábado de resurrección, no has sabido pedir perdón cuando he estado equivocado, ni te has comido un pegado de ajos con andules juntos, no sabes cuando ibas juntos ni has vivido un temporal, el que quiere mi terruño sabe lo que estoy hablando, por eso entiende muy bien lo que te estoy versando. ¡Wow! Con eso los dejo el fin de semana, con eso los dejo, orgullo de ser boricua, no importa que usted crea la estadidad, no es incompatible, la independencia, el Estado Libre Asociado, el que usted crea, este canal no es de política, pero cuando vemos puertorriqueños así, orgullosos de haber nacido aquí, pues lo compartimos con ustedes. Que tengan buen fin de semana, les habló el licenciado Joe Mercado, los espero el lunes nuevamente aquí. Esto es Arrancando la Mañana Arrancando la Mañana Arrancando la Mañana